En ella dice el ministerio, vamos a ver ese dato, señor director, 582 maestros correspondientes a la regional de educación 07 dieron negativo al COVID-19 de un total de 652 muestras tomadas. 70 resultaron positivos. 70 maestros están positivos en la regional 07. Para un 89.26% de negatividad, lo que quiere decir que hay un 10%, un 10.74% de positividad en los maestros en la regional. Un 10% de los maestros están positivos al COVID-19 según esta jornada que se realizó desde la Provincial de Salud Pública en la Regional de Salud. Se ha generado una gran controversia. Esto le ha echado una leña al fuego. Una entrevista que se hiciera con el director regional de salud pública, Luis Rosario, y el CDP. El CDP había dicho antes de ayer en un comunicado que defiende el derecho de expresión y aboga por una solución a la disparidad entre reporteros gráficos y el director provincial de salud. A raíz de que el director provincial Luis Rosario prohibió que la prensa estuviera en los con los live en el toque de queda. Luego de esto, ayer el CDP hace esta reunión, está una especie de rueda de prensa improvisada con el director provincial de salud en la que dice que se desliga de la actitud de miembro de páginas contra el director provincial de salud. Creo que es desafortunada esta intervención, esta declaración que pone un grano de sal en esta situación y divide la prensa realmente. Vamos a ver este video, señor presidente, por este de ayer, con respecto a esta diferencia entre el director regional y el director provincial de salud. La directiva del Colegio Dominicano de Periodistas, sesional San Francisco de Macorís, respaldó el trabajo que las autoridades realizan para disminuir los contagios de COVID-19 y a la vez repudió la actitud de algunas personas que trabajan en medios digitales contra el director provincial de salud contra el director provincial de salud, el doctor Luis Rosario Socias, cual fue enfrentado el pasado martes por prohibir las transmisiones en vivo en medio de toque de queda. Nosotros como colegio de periodistas y también como sindicato de periodistas, igual somos un miembro, nosotros nos desligamos de esa actitud que algunas personas que son miembros de páginas aquí en San Francisco de Macorís han tomado con relación al comportamiento que han exibido y para nosotros, la verdad, condenamos. Así que, en ese sentido, nosotros apoyamos el trabajo que está haciendo la Provincial de Salud de San Francisco de Macorís, porque entendemos que debe tomarse la prioridad pertinente en el beneficio de la salud del pueblo de San Francisco de Macorís. En este momento nosotros vamos a entregarles un listado de quiénes son los miembros de nuestro colegio para que ellos tengan el control y sepan que no todo el que está en la calle es periodista y que no todo el que está en la calle grabando con un celular está autorizado para andar en la calle haciendo deshacieros. En Atene, su noticiero regional. Bueno, desafortunados reiteramos esta declaración del CDP con respecto a esta crisis que se ha generado entre el director provincial de salud. Vámonos, señor director, entonces, con la próxima información. Vámonos con el próximo post. Miren, esto fue una situación parecida que se creó cuando el director provincial de salud, Luis Rosario, era el alcalde de Pimentel. En medio de la pandemia que sufrió San Francisco de Macorís más fuerte que todo el país, las autoridades de salud pública tomaron una determinación en ese momento de que el hospital San Vicente de Paul debía de terminarse solo para pacientes con COVID-19. Y lo que se hizo fue que los pacientes que estaban ahí, pacientes de otras patologías, se refirieran a donde ellos eran oriundos o a otro sitio para dejar el San Vicente para COVID-19. Pues el doctor Luis Rosario, en ese momento alcalde de Pimentel, en la oposición, el PRM tomó la determinación de decir que iban a bloquear la entrada a Pimentel porque ellos no querían enfermos allá. O sea, que desde mañana, que desde mañana, dice Cepo en la mañana, se prohibirá la entrada al municipio de todos los transeúntes de otras localidades. Oigan eso, no solo que iban a prohibir que fueran los pacientes que iban a ser llevados del San Vicente, sino que iban a prohibir la entrada de todos los transeúntes de otras localidades. Ese fue otro momento que creó Luis Rosario en ese momento desde supuesto como alcalde en Pimentel en contra de medidas que estaba tomando salud pública para solucionar el problema del COVID-19 que vivía San Francisco de Macorís. Gracias, Luis Rosario. Doctor, entonces, pasamos a otra información. Ayer la expectativa estuvo en el traslado de los imputados en el caso del antipulpo. Los siete personas que fueron declaradas con medida de coerción de prisión, ayer fueron trasladados. Lo único que el juez había dicho que fueran llevados a las cárceles de San Pedro de Macorís y de San Cristóbal y no fueron llevados a estas cárceles, sino a la cárcel de Najayo. Porque dice la directora de las cárceles que no había escupo en las cárceles donde estaba previsto que se llevaran a San Cristóbal y a San Pedro de Macorís y los siete fueron llevados a Najayo. Parece que los miembros del PLD arreglaron esa cárcel para ellos. Ayer amanecieron ahí en Najayo los siete. Vamos a ver, señor director, el momento en que fueron trasladados. El doctor ex ministro de salud pública, aquí vienen acordonados Francisco Pagán también. Fernando, los siete que serán trasladados, pues ahí van saliendo protegidos. Ninguno pues levantó la cabeza, se veían ahí bastante cubiertos por los uniformados de la UTAR. Si se van los siete que recibirán su medida de coerción con prisión preventiva durante tres meses, será el primero de marzo, cuando se les revisará la medida. Se disipan los uniformados a sus vehículos para comenzar la caravana que distribuirá a estos imputados hacia San Pedro de Macorís y San Cristóbal. Vamos a ver el próximo post, señor director, a mí esta es una de las noticias que más me gusta. Yo quiero agradecerle a la antinótica que nos cedió este corte. Miren esto, para que ustedes vean hasta qué punto, hasta qué punto estaba en este país el caso del hermano del presidente de la República. Él tenía un asistente personal. Usted sabe cuál era el cargo de él, porque ese era un cargo en este país, hermano del presidente de la República. Esa tarjeta, como ustedes ven, dice, presidencia de la República, eligió J. del Rosario Santana, asistente personal del licenciado Milcia de Medina Sánchez, hermano del presidente de la República. O sea, qué cargo de la mierda es ser hermano del presidente que tiene que tener un asistente en el despacho presidencial. Un asistente en el palacio del hermano del presidente. Hasta dónde era que esto estaba, esta situación de la familia Medina. Pero vamos a ver, señor director, vamos a entrar. Vamos a ver el descaro más grande de lo que es ser un testaferro. A este muchacho, este sinvergüenza, lo ponen a hacer este teatro en el que él llora y dice que él nunca había vivido en una cárcel así, que no había comido esa comida, que su papá no le enseñaron eso, que no le enseñaron qué. Hacer un sinvergüenza, un testaferro de un ladrón. No se lo enseñaron eso y por qué lo hizo. Porque su hijo le dice que no lo ve, pero mi hijo, tú cuando cometiste estos hechos, tú sabías que tu hijo no te iba a ver. O no, vamos a ver este muchacho.